Porque ayudé a rescatar Pemex, ayudé a construir una refinería, mientras José Yunes entregaba y votaba a entregarle a los privados y a los extranjeros. Entonces, si somos distintos, si hay una diferencia, aquí se tienen que decir las cosas. Ella estaba en Tamiagua, en el norte del estado, en donde volvió a resumir sus ocho puntos de trabajo que en conjunto representan 80 propuestas distintas.